amigos jornada número 3 de este mural que como podemos observar va quedando realmente muy lindo nosotros estuvimos desde el primer día sábado domingo y hoy lunes como podemos observar vemos cómo está quedando precioso es hermoso la verdad precioso precioso como vemos muy muy lindo vamos a acercarnos un poquito más para poder observarlo también un costado muy lindo un mural que se está pintando en la parte de una de las paredes traseras de una de las canchas de padel aquí en nuestro balneario camping todavía queda un día más para la finalización nosotros vamos a estar acompañando como lo hemos hecho hasta el momento día por día este mural que está quedando realmente precioso